...que los niños y jóvenes sean arrastrados hacia conductas violentas y delictivas. Esto pretendemos lograrlo a través de la creación de un viceministerio de prevención integral. Esta ley, aprobada por el Consejo de Gabinete que venimos a presentarles en el día de hoy, introduce cambios importantes en las funciones del Ministerio de Seguridad Pública. Y le crea facultades especiales, nuevas en su actividad. Una de ellas importante es la coordinación de los organismos de información, inteligencia e investigación de los servicios de policía que integran la fuerza pública, con el fin de generar inteligencia policial oportuna que pueda ser utilizada en la prevención y reducción de la delincuencia nacional y transnacional, en coordinación permanente con el Consejo de Seguridad Nacional, asegurar la eficiente judicialización de casos que conduzcan a condenas de quienes son encontrados culpables. Otra opción es disponer de tecnología de punta para prevenir y combatir el delito, lo que incluye el acceso a bases de datos municipales y estatales, con el objetivo de lograr efectividad en las investigaciones que se realizan. formular y ejecutar políticas nacionales de ciberseguridad, pues se crea una dirección de ciberseguridad que no existía hasta este momento, que no existe hasta este momento ni en el Estado ni a nivel del Ministerio de Seguridad. Ejecutar procedimientos y acciones de seguridad en todos los centros penitenciarios nacionales, en concordancia con el segundo proyecto que vamos a presentar en desarrollo del Plan de Seguridad Integral que presentamos a esta Augusta Asamblea el 31 de octubre del 2019 durante ocho horas, respondiendo todas las preguntas de todos los diputados. Estamos creando también en el nivel coordinador del Ministerio de Seguridad Pública el Centro de Fusión de Inteligencia Policial, realizar investigaciones que, como dije anteriormente, tengan como resultado la condena de las personas que sean halladas culpables. Dentro de este nivel coordinador también estará el Sistema Nacional de Emergencias 911. En el nivel asesor se crea dentro del Ministerio de Seguridad Pública la dirección de planificación en línea con la intención del ejecutivo de crear un instituto de planificación que vea en conjunto el desarrollo de infraestructura estatal y de todo lo que tenga que ver con inversión pública. En el nivel auxiliar de apoyo se crea la Dirección de Tecnología e Innovación, que ya no se llamará más solamente tecnología, sino que también atenderá a las nuevas tendencias en esta materia. Se crea también en el nivel auxiliar de apoyo el Centro de Control de Creibilidad y Confianza, que responde a las inquietudes de la población con respecto a la calidad ética y moral de los funcionarios que forman parte del Ministerio de Seguridad Pública. Este nuevo Centro de Control de Creibilidad, se hace una separación de la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública, creándose dos direcciones separadas ahora. Una Dirección de Control de Armas, Explosivos y Materiales de Doble Uso y otra Dirección de Control de Agencias de Seguridad Privadas. Además, esta ley, este proyecto que proponemos a ustedes, a esta Asamblea, estamos seguros que tendrá un efecto positivo en el desarrollo de este plan de seguridad que tiene como objetivo primordial cambiar la institucionalidad en materia de seguridad pública en nuestro país, realizar cambios que perduren en el tiempo y que no dependan de personas, realizar los cambios que hace mucho tiempo, hace décadas se vieron realizar y no se han realizado. Es importante insistir, esto no se trata de protagonismo, esto no se trata de personas, esto se trata de hacer los cambios que necesitamos para que la sociedad en su conjunto reciba el servicio de seguridad que se merece. Un servicio de seguridad que requiere el alineamiento entre el Ministerio de Seguridad por el órgano ejecutivo, el órgano judicial que es quien finalmente condena y el que está en el medio que es el Ministerio Público. Y por supuesto, señores diputados, también el trabajo de ustedes, ayudándonos a cambiar las leyes que haya que cambiar para modernizar la seguridad pública. Ese es parte del objetivo que se pretende. Señor Presidente, igualmente venimos a presentar el proyecto que crea el Servicio de Seguridad Penitenciaria. Como hemos señalado en ocasiones anteriores, este es un proyecto que estaba en el Plan de Gobierno, que consta de más de 120 artículos y que pretende la creación de un nuevo estamento de la Fuerza Pública. Un estamento de la Fuerza Pública independiente de todos los demás, incluyendo la Policía Nacional. Se trata de un nuevo estamento especializado en materia de seguridad penitenciaria. Este nuevo estamento que se crea con esta ley, también tiene una carrera especializada. Pasarán a formar parte de este estamento inicialmente todas las unidades de la Policía Nacional que hasta ahora estaban en los centros penitenciarios solamente haciendo labores de seguridad externa y de manera excepcional haciendo labores de seguridad interna de acuerdo con lo que determinaba la ley o con lo que determina la ley 55.5 hasta el momento. El objetivo de esto es que este personal que sale de la Policía Nacional y pasa a formar parte de un ente especializado de seguridad penitenciaria pueda ser capacitado de manera adecuada. Se trata de personal que hasta ahora no había sido capacitado en materia penitenciaria porque no permanecía en los centros penitenciarios. Era personal que era rotado constantemente, violando varias normas internacionales a las que Panamá está suscrito, que ordenan que el personal que está dentro de los penales sea personal especializado. Eso es lo que se está logrando con lo que se propone en este proyecto de ley. Se trata de un pie de fuerza que se va a ver reforzado también con 800 custodios que hoy existen a nivel nacional y que dependen del Ministerio de Gobierno. Son custodios que en teoría tenían una carrera, no habían podido desarrollar la misma. Hoy en día tenemos una cantidad de personas con años en el sistema penitenciario que no han recibido ni aumentos de salario ni aumentos de capacitación. Por lo tanto, no tienen la capacidad para estar dentro de los centros penitenciarios. Este proyecto de ley propugna por la capacitación de esas personas y llevarlos a un nivel de especialidad que les permita una mejor labor dentro de los centros penitenciarios. Adicionalmente, hay una gran cantidad de oficiales graduados en las mejores escuelas penitenciarias del mundo. Una de las mejores de Latinoamérica está en Argentina y tenemos gran cantidad de personas graduadas, oficiales graduados en la Escuela Penitenciaria de Policía Argentina. Casualmente, en la acción de oficiales que tuvimos el fin de semana, el viernes pasado, dos oficiales graduados de la Argentina, dos oficiales penitenciarios, si no es por este proyecto, si este proyecto no es aprobado, ellos no pueden ejercer sus funciones porque ellos se gradúan de oficiales allá y no tendrían la equivalencia en el sistema penitenciario panameño actual. Es decir, estaríamos perdiendo capital humano porque hoy en día no existe un lugar donde ellos puedan trabajar como les permita el desarrollo profesional. Como ellos, hay más de 23 oficiales ya reconocidos en el resto de la fuerza pública, especialistas en materia penitenciaria, que a pesar de haber sido graduados de las mejores escuelas penitenciarias del mundo, de policía penitenciaria del mundo, no están ejerciendo labor porque en Panamá no había un cuerpo especializado que permitiera el desarrollo de sus labores. En la práctica, ¿qué significa esto? Que nosotros automáticamente se apruebe este proyecto de ley, si ustedes así a bien lo tienen en esta augusta asamblea, vamos a tener un pie de fuerza en ese servicio de seguridad penitenciaria, especializado. Un pie de fuerza que va a tener la capacidad de desarrollar políticas de seguridad y con esas cosas, dentro de los penales, van a pasar dos cosas importantísimas para el pueblo panameño. Número uno, los programas de rehabilitación del Ministerio de Gobierno van a poder ser desarrollados de manera adecuada. Todo programa de rehabilitación requiere del control físico de las cárceles que hoy en día no existe. Todo programa de rehabilitación lo requiere. De esa manera vamos a poder garantizar que las personas que tenemos nosotros en los centros penitenciarios van a tener una oportunidad. De alguna manera, la sociedad le ha fallado a todas esas personas que están en los centros penitenciarios y les vuelve a fallar cuando no les brinda una oportunidad de rehabilitación. Y esa rehabilitación es imposible si no se tiene control físico de las cárceles y eso se logra con este proyecto. Lo segundo que vamos a lograr es la posibilidad de que dentro de las cárceles, teniendo control por parte de un estamento de seguridad, no se estén ordenando asesinatos, no se estén ordenando robos, no se estén ordenando estafas, incluso realizando estafas dentro de los centros penitenciarios. Hoy en día los centros penitenciarios constituyen las casas matrices de la criminalidad por la falta de control. El hecho de controlar esos centros penitenciarios a través de un cuerpo especializado de la fuerza pública nos va a llevar a esa posibilidad que va a tranquilizar la situación que hoy en día tenemos en las calles de Panamá, que no es aceptable. Una situación de violencia que no es aceptable, una situación en la que hay grupos delincuenciales, en la que el crimen organizado decide desde la cárcel lo que pasa afuera. Hoy en día, sin una situación en la que podamos nosotros clasificar a los detenidos, por ejemplo, sencillamente una persona cuando va a entrar al sistema le preguntan usted para qué pabellón va, usted a qué banda pertenece y allá lo mandan. Es decir, hoy en día los detenidos deciden a qué pabellón van y en ese pabellón son libres de actuar. Eso es lo que tenemos en el sistema penitenciario hoy en día. Y el objetivo que estamos planteando con este proyecto de ley es precisamente ese control que nos permita nuevamente la rehabilitación de las personas que están dentro de los centros penitenciarios y controlar la seguridad en los mismos de manera que no pueda ser utilizada la plataforma de un centro penitenciario para realizar... Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias, señor presidente. Invitamos a su excelencia, Rolando Mirones, ministro de Seguridad, para la entrega o formar del proyecto de ley. Hola, televidentes. En estos momentos el ministro de Seguridad entrega al presidente de la Asamblea la propuesta de los dos proyectos de ley. El primero que reorganiza el Ministerio de Seguridad Pública y el segundo que busca crear el servicio de seguridad penitenciaria. En el tema de la reorganización del Ministerio de Seguridad, el ministro habló de la importancia que tiene la integración del nivel y coordinar a través del Sistema Nacional 911 la adecuación de una estructura de acuerdo a las tendencias internacionales. También crear el Viceministerio de Prevención Integral con cambios en las funciones que se requieren en el Ministerio de Seguridad Pública con atribuciones nuevas, con materia de información adecuada, con temas de inteligencia e investigación, con un sistema eficiente de judicialización de casos, con tecnología de punta para combatir y prevenir delitos, con temas de política de ciberseguridad a través de una dirección que actualmente mencionó no existe. También enfatiza en acciones de seguridad en los centros penitenciarios, crear un centro de función de inteligencia judicial en donde estará también integrado el sistema 911, establecer a través del nivel asesor la dirección de planificación que será creada para este fin, un instituto de planificación con materia de infraestructura e inversión, promover la tecnología y la innovación y también contar con un centro de control de credibilidad y confianza en donde la ética sea prioridad y se garantice también todo lo que es la seguridad para todos. Esto es de acuerdo a la separación de dirección de agencias de seguridad privada y temas de armas. Continuamos con el presidente de la Asamblea Nacional, pero él acaba de declarar un breve receso y nosotros continuamos entonces hablándole sobre este proyecto de ley que busca también establecer cambios que, como mencionó el ministro, perduren en el tiempo y no a través de las personas, no a través de lo que él señaló el protagonismo. El segundo proyecto que presentó el ministro es el que crea el servicio de seguridad penitenciaria que consta de 120 artículos. Es un nuevo estamento de la Fuerza Pública Especializada.